Muy buen día amigos y amigas, les habla José Isidro de Campo Colombia. En esta ocasión quisimos compartir con ustedes un pequeño video aquí instructivo sobre algo que nosotros siempre hablamos respecto al manejo responsable de las colmenas y es al no manipularlas mucho, no abrir demasiado los nidos y las áreas de cría sobre todo, ya que pues las colmenas en su interior tienen un microclima que suele ser diferente al exterior. Entonces en esta ocasión aprovechamos que un profesor nos visitaba y nos prestó este maravilloso equipo y la idea que vamos a mirar a través de él es cómo cambia la temperatura ambiental, la temperatura al interior del nido y más o menos cuál es el efecto que tenemos nosotros cuando hacemos digamos que la apertura de una colmena. Entonces este aparatico lo que hace es medir la temperatura, básicamente en este momento está registrando en primer lugar la temperatura interna del nido, lo tenemos directamente en el área de cría que es de 28.3 grados, es una temperatura normal de un área de cría y nos marca la temperatura ambiente, en este momento está siendo bastante frío, 19 grados centígrados, diciéndonos que pues prácticamente tenemos un gradiente de 9 grados, 9 grados es lo que separa la temperatura interior de este nido de la ambiental. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir la colmena y ver cuál es el efecto que tiene esa apertura en esos cambios de temperatura. Y pues la idea es que lo podamos ver aquí directamente gracias a este aparatico. Esta es una colmena de abejas del género melipona, tiene más o menos unos 6 meses de edad. Acá ustedes pueden ver que tenemos el medidor directamente en el área de cría. Quiero que se fijen, este lo voy a ubicar acá cerquita al involucro pero en la parte externa. Y fíjense ustedes la temperatura que nos está marcando en este momento. 21 o 22 grados centígrados, es decir que afuera pues estábamos a 19 grados, ahora aquí estamos un poquito más caliente, pero en su interior, interior del nido, del área de cría todavía sigue a una temperatura estable. Esto que vamos a hacer pues es simplemente con efectos divulgativos, obviamente no es algo que nosotros recomendamos hacer, pero pues queremos hacerlo por una única vez con el fin de orientar a las personas sobre la necesidad precisamente de no hacer este tipo de cosas. Entonces acá lo que hice es abrir el área de cría, que es lo que muchas veces nosotros hacemos creyendo que eso no tiene ninguna importancia. Y moví la termocupla, fíjense que la moví un poquito y ahí ella ya me está marcando 22, 23 grados, es decir que de 28 grados que estábamos hace un ratico antes de que la abriéramos, 28.3, fíjense que ya ha perdido 5 grados de temperatura, no más el hecho de haberle abierto ese huequito al involucro. Entonces esto es algo de lo que nosotros queremos para que vean que sí está funcionando, vean que lo voy a sacar y vean que aquí se redujo a la temperatura ambiental, que es de 19 grados centígrados, 18 incluso más bajita, está haciendo bastante frío. Entonces fíjense como de nuevo digamos que el mensaje es que estos cambios, esto de abrir las colmenas demasiado y sobre todo el involucro y sobre todo en climas y días fríos, realmente puede tener una influencia importante en el bienestar de las colmenas. Y pues lo más importante de todo esto es que toda esta energía que nosotros le hacemos, por así decirlo, perder a las colmenas, básicamente en algún momento ya la tienen que recuperar y todo ese desgaste energético, todo ese estrés, pues termina afectando a las abejitas. Entonces queríamos mostrarles, gracias a este aparatico, pues precisamente eso que está sucediendo, por a veces nosotros querer manipular demasiado las colmenas, estar muy pendiente de ellas, que no siempre eso es benéfico y repito, no en climas donde esté haciendo demasiado frío. Muchas gracias amigos, nos veremos en un nuevo video en el futuro.